En el 2011 una mujer se arroja del segundo piso del periférico y esto sirve de pretexto para crear el montaje Intersticios, que presenta a cuatro personajes reunidos para contar esa historia con mucha perversidad. El actor Javier Sánchez nos platicó de la puesta en escena. Punto de partida para reunir varias historias que se van contando a lo largo de toda la obra. Cada uno de nosotros interpretamos varios personajes que están en una situación, pues, en límite, en una situación de muerte, entre vida y muerte, en un intersticio. La actriz Miriam Romero nos habla sobre la dificultad de interpretar a una adolescente ciega. Pues fue un reto actoral muy grande, porque sí, pues, digo, no es fácil. Ha sido bien interesante como valerse de otros sentidos y jugar, sobre todo, y que es un personaje que le pasan cosas muy feas. Pero ha sido bien bonito como la oportunidad de probar esto, que es, pues, sí, es difícil, es un reto, sobre todo. Pero ha sido bien interesante y ahorita que retomamos, pues, como encontrar nuevas cosas, buscar más cosas. Intersticio se presenta en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque los lunes y martes hasta el 25 de febrero. Consulte la cartelera.